El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha decidido que podrán entrar en vigor algunas de las partes del veto migratorio del presidente Donald Trump que prohíbe la entrada al territorio estadounidense de refugiados y nacionales de seis países de mayoría musulmana. Esta decisión implica que el gobierno de Trump podrá negar la entrada al país de los individuos que no tengan familiares en territorio estadounidense o que no hayan tramitado ya su ingreso para trabajar. Bueno, pues al menos parcialmente podrán entrar los musulmanes a los Estados Unidos. Les agradezco su atención a esta noticia, queridos amigos, y los invito a que se suscriban a mi canal.